¿Qué es la paz y la paz y la tranquilidad? Con situaciones tangibles en términos de los resultados que estemos dando y que puedan ser entendidos por la ciudadanía y ejecutados de manera adecuada que terminen con una situación de carácter legal que pueda abonar a temas de justicia cuando la gente se siente vulnerada. Eso es lo que venimos construyendo. Para los ciudadanos que fueron vulnerados el día de ayer, probablemente le puedo decir que en dos casos importantes tuvimos resultados concretos, entonces para ellos el tiempo llegó. En términos de incidencia delictiva, la medición es mensual. Nosotros tenemos que rendirle cuentas al Ejecutivo Estatal y a la sociedad quintanarruense con contención en temas delictivos mensualmente. Por eso cada semana el señor gobernador evalúa el trabajo del grupo de coordinación para que finalmente los ajustes que se tengan que desarrollar se hagan de forma inmediata y no estemos pateando el bote y llegar a mediados de año y pensando que el problema que tuvimos en enero no lo hemos podido resolver por cuestiones de orden institucional, legal o presupuestal. Vamos avanzando en ese tenor. Yo considero que en causando un poco su pregunta, dentro de nuestro ánimo, una reducción sustancial de la incidencia delictiva debe darse en el tercer trimestre de este año a más tardar el último trimestre de este año.